Recopilación de los cuentos rusos por Alexander Afanasiev. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Petengiel. Alexander Afanasiev fue un historiador, folclorista, escritor y filólogo ruso. Recorrió provincias enteras de Rusia para obtener relatos de tradición oral. Recopiló y editó cuentos de tradición eslava de varios siglos de tradición oral. Sus principales fuentes escritas fueron los cuentos de la Sociedad Geográfica Rusa y algunas contribuciones del lexicógrafo ruso Vladimir Dal, autor del Diccionario de Acepciones de la Lengua Rusa Viva. La recopilación contiene 680 cuentos. Se publicó originalmente entre 1855 y 1863 en varios tomos. Dividió los cuentos por temas, con animales, mágicos, novelísticos, satíricos y anecdóticos. La segunda edición, póstuma de 1873, incluye Lubbock, en plural, Lubbocky. Son gráficos con textos. La edición de 1937 contiene ilustraciones de Iván Bilivín. Afanasiev también escribió artículos periodísticos mitológicos, como Leyendas paganas acerca de la isla Buyán y Algunas palabras sobre la relación entre lenguaje y creencias populares. La imagen de abajo muestra la portada del libro de la segunda edición, póstuma en 1873, Narodnye Ruski Skazki, que significa Cuentos rusos folclóricos de hadas tradicionales o populares. Skazki es el plural de Skazka, que significa cuento. La imagen superior muestra la portada de la recopilación de Afanasiev en castellano de 1983 y la de derecha abajo la portada de la recopilación de Afanasiev en castellano del 2017 con traducción y adaptación de Natalia Kuzkova. Algunos de los cuentos recopilados por Afanasiev son muy conocidos. Por ejemplo, Vasilisa la Bella, María Morevna, el Pez de Oro, el Zarevich Iván y el Lobo Gris y el Gigante Berlioca. Las imágenes muestran, a la izquierda, Vasilisa la Hermosa en la Choza de Baba Yaga, por Iván Bilivín, 1937. La imagen del centro, El pescador y el pez dorado, pintura de Iván Bilivín. Y a la derecha, Koschei, el inmortal, lleva volando a María Morevna, pintura de Boris Vasilievich Vorykin. Algunas ilustraciones de Iván Bilivín en la edición de 1899 de cuentos populares rusos de Afanasiev. El Zarevich Iván y el Lobo Gris. La influencia de estos cuentos populares recopilados se nota en algunas obras de compositores. Por ejemplo, en Rimsky-Korsakov, la ópera La doncella de nieve, de 1882, y en Igor Stravinsky, el ballet El pájaro de fuego, de 1910. Las imágenes muestran de La doncella de nieve, a la izquierda, Berendeyki, de 1885, vestuario folclórico ruso diseñado por Viktor Vaznetsov para la ópera La doncella de nieve. Y a la derecha, La doncella de nieve, 1899, pintura de Viktor Vaznetsov. Las imágenes muestran escenas del ballet El pájaro de fuego con música de Stravinsky basados en el cuento de Afanasiev. De izquierda a derecha, Natalia Osipova con malla enteriza del ABT o American Ballet Theatre de Estados Unidos. Alejandra Timofiba con tutú corto Balanchín Karinska del Kremlin Ballet Rusia. Ashley Buder con tutú corto Balanchín Karinska del New York City Ballet Estados Unidos. Y Anastasia Madvienko con tutú plato del Teatro Marinsky Rusia. Fin 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 Gracias por ver el video.